¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Spiderman Estamos, como ya sabéis, en un momento delicado Ya se ha escapado todo el mundo Se ha liado pardísima, a Spiderman la han metido una paliza Martelly está afuera El Dr. Octopus parece que... Que es el que manda ahora O eso parecía, casi se cargan a Spidey y ahora tenemos que ir A uno de las dos comisarias Y pelear o contra Rino o contra... ¿Quién era el otro? No me acuerdo O contra uno de los otros, uno de los otros enemigos Y solo hay que elegir... O sea que... Voy a ir a esta que está más cerca No, no puedo ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros El personal se ha trincherado dentro Pero necesitan ayuda Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación No hagáis nada hasta que llegue Nos veremos en Harlem Me parece agotada Espero que no esté enferma Bueno, vamos al lío Y luego ir a Harlem Este hombre está ocupadísimo Mira, yo soy una persona súper ocupada A mí no me da el día para hacer todas las cosas que tengo que hacer Lo digo en serio, gente Soy una persona muy, muy ocupada Es algo que estoy intentando arreglar y no ser tan ocupado Pero es que a mí no me da la vida Pero es que Spiderman es el triple de ocupado que yo Este hombre, yo no sé Yo viviría súper agobiado Ya vivo agobiado con mi vida actual Pero bueno, es lo que tiene también ser youtuber, streamer Tener una empresa Vida social Y tener que pasear al perro tres veces al día Ir al gimnasio La verdad es que tengo una vida que no da para más Pero bueno, mejor tener una vida así ocupada Una vida aburrida Y por lo menos yo lo veo así Madre mía Si es que me disparan por todos lados Hola Que me está apuntando hasta Hasta mi prima, ¿sabes? Va, está aquí el extra El otro arreglo, creo Es que estamos en la otra comisaría Venía este primero No sé si ir a los dos o hay que elegir uno Ni idea Esto no va bien Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía Cargada, Turin Complicada es quedarse con él Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a los demonios Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso ven, para encargarle de los problemas eléctricos y demonios Cinco transformadores en total Cargarlos de telaraña debería hacer que se recalicen Pero... Joder 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 ¿Cómo que cuatro más? Ah, que él no le ha roto Dos fuerzas, que eran tres Qué poco eché de menos a Electro Mientras estaba encerrado en la balsa ¿Quién se le ocurre atrapar a la policía Con una red de transportes? Está bien ¡No me vi si está! ¡Sigue así! ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Quedan dos! ¡Gilipollas! ¡Pabela! ¡Vamos a ver esos putos pabela! Tengo que ganar ¡Epa! ¡Vámonos! Tengo que ganar concentración haciendo piruetas Ahí Vale, ¿cuál queda dices? ¡Ah, coño, que hay una ahí! ¿Cómo lo han enganchado? No puede ser fácil volar con algo así Recibieron formación para este ¡Oh! Son demasiadas preguntas Solo una ¿Cuál queda, tío? ¡Ah, aquí abajo! ¡Ya está! Los policías son libres Pero los demonios no se reciben Tengo que ayudar Este es el primero que hay que matar, tío Es asqueroso Mira, ahí otro ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! Ah, que no hay que cargarse Al electro Solo hay que ir a ayudar Mary Jane Uff, chaval Que agobio, eh Que puto agobio Atención Un centro de suministros de emergencia Está siendo saqueado Necesitamos agentes en la zona de Columbia Aquí sí que puede que haya cargarse a Rino, ¿no? Porque el electro No hemos hecho nada contra él Pero a este Yurin Rino está en movimiento Pero los antiguos inquilinos de Raider Van a por las barricadas policiales Voy a igualar las cosas Adelante Si las barricadas caen La gente de dentro estará en peligro No veo nada No veo nada, gente Gracias, Spider-Man Ayuda en las otras barricadas Nunca he visto a Rino Alejarse así de una lucha Pues el Dr. Octavio Le habrá ordenado Que se dedique A atacar a los servicios De emergencia de la vida También se ha ido el Rino De la pelea Gracias, Spidey Le habrá otra barricada ¿Qué cojones? Bueno, a ver ¿Qué quieres tú, amiguito? Vale Vaya pedazo de UNED La acabo de meter ahí No dejaré que eso pase Voy a ello Protea despejada ¡Oh! ¡Vaya! ¡Si! ¡Au! ¡Is hingearde! ¡Oh! ¡Si! ¡ету! ¡Ah, no! ¡Qué hijos de puta! A pacificar, Riden. Me he quedado flipando, me lo he pacificado. ¿Ya? Los suyos, sacarlos fuera. Los suyos, que se llen. ¡Ja, ja! Si te hago eso, te jodes, ¿eh? ¡Uh, vaya esquiva! Al lobby. Bueno, esto no es la verdad. Bueno, esto no es la verdad. Voy a ir al centro. ¡Oh, Dios! ¿Habéis visto eso? ¡Hostia puta, ¿no? Pero, ¿qué coño, loco? Vamos, me he flipado, ¿eh? Me he flipado en color azul. Me han entretenido. ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y May están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quiero ver cómo matan a estos tíos. Quiero ver cómo matan a estos tíos. ¡Mierda! ¡Vamos, Pit! ¡Vamos! ¿Son ellos? El vecindario se ha vuelto menos amigable. Quizá pueda deshabilitar el puesto antes de que pueda tener fuertes. ¡Eso es una locura, ¿no? ¡Hola! ¡Hostia puta, chaval! Esto va a ser súper chupo, ¿eh? ¡A tomar por culo, cabrón! El puto Franco, tío. ¡Hola! Vale, sé que sois muy duros. Así que... Voy a tener que hacer cositas especiales. ¡Oh! El puto Faro, ese molesta un huevo, eh. ¡Ok! Ah, que todavía no me he muerto. ¿Dónde hay gilipollas? ¡Hostia, los tíos estos de Sable son los más duros, eh! ¡Ah, que ralentice un poco, Sable! Interesante. Esto cuenta como base. Infantería, aquí control. Actualización de estado en el parque de bomberos. ¡Vamos! ¡Támonos! Va a estar hirviendo tú esto ¡Mei! ¡Mei! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Te tengo ¡Aguanta! ¡Tiomei! ¿Estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agárraos! ¡Venga, pedazo de...! ¡Venga, mei! ¡Te tengo! ¡Vengo! ¡Speedy! ¡Speedy, te vas a comer una hostia! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! La única puta telaraña que no ha dado en su vida, loco O sea, tiene un 100% de puntería Y esa la tiene que coger el negro, venga, hombre ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¿Está bien, May? Todos están a salvo MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado Estoy segura de que aún te debo un par ¡Qué graciosa! Eh... Siento haber fastidiado las cosas Es que... Es difícil ser siempre la zamisela en apuro, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína Siento haberte hecho sentir que no podías serlo Aún, compañeros Siempre Eh... No sabía... Si la querías con gas Sin... Mineral De manantial Así que... He traído... Una década ¿Interrumpo algo? No... MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer ¿Hacer qué? Eso es La ciudad está en peligro Tenemos que ayudar Hay que darlo todo Muy bien, tú mandas, jefe Vale Divide y vencerás Señorita Watson Necesitamos un antisuero para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavio Usili Tenemos que encontrar la cura y protegerla Buscaré algunas pistas Miles Necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Bastien Si algo va mal Llámame Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo Vale, entendido ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad Voy a hacerles una visita Vale Eh, espera ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número Buena suerte Le va a quitar la novia Que te quita la novia Cuando vea lo que tiene el negro abajo de los pantalones Ya verá No sé por qué Hasta que soy gilipollas Soy muy tonta gente A ver De nivel 31 ya Madre mía Sube muy rápido en el juego este Tenemos 5 puntacos, loco No me han subido nada del otro A ver Despegue Ah, hacen retorcear los enemigos No está mal Eso cuando estás rodeado viene muy bien Oh, esto derriba enemigos con escudo Está muy bien A ver esto Hostia Esto es brutal Hola Y no lo he visto hasta ahora O no me lo he puesto hasta ahora Oh, esto es bueno también Esto es bueno para... Espera Quitar armas pequeñas Ah, esto mola también Voy a coger este Oh, esto mola Dios A los gorilas Tío Venga, va Hay que probarlo Parece que la ciudad Está un poquito más controlada Miles está observando a Festín Y la MJ está rastreando una cura Para el aliento del diablo Me toca centrarme en... Súbete, chalo Que te van a ver Ah, le he dado a dos Le he dado a dos Tengo que hacer dos Tres tíos con andamio Tengo que hacer dos tíos, tres tíos con andamio Están diciendo What the fuck What is going on? Hay que... Coger a este andamio ¿Tú qué sabes, loco? Venga, coño Ves para allá Mira, espérate No ¿Por qué no he tirado a una telaraña? Ahora ¡Loco! ¿Solo hay un andamio? Necesito un andamio Solo veo eso A ver, también lo puedo hacer Mira Vamos a hacer una cosa Me he liado, hostias Y ahora me voy para allá Vení Putitas Esto te cerrará la boca Hoy ya estaría Vale, combo de 20 golpe Ya está hecho Pues ya lo hemos hecho todo No creo entonces ¡Vamos! Pero mejor no lo puedo coger. No entiendo. Vale, ponidos en pila, os prometo que os arrestaré a todos. No, me ha jodido el combazo. No, me ha jodido el combazo. No, me ha jodido el combazo. O sea, que les he liado ahí, ¿no? Me parece que estoy jugando. Mierda, me dio. Tengo que esquivar, ¿eh? No veo nada. Voy a curarme. Acabad con él, de una vez. Llegan más. Si tienes a alguien que te quiera tanto como estos matones, quieren recibir patadas en las gónadas, tienes la felicidad. Mierda, me la he intercultí. Tía, esto es directamente el espejo. Tía, sí, ya está. Me da un porfulo que no veas. Me da un porfulo. Ya está Lucurote Vale Parece que la ciudad está un poquito más controlada Miles está observando a Ferdinia Y Jota está rastreando una cura para el aliento del diablo Me toca centrarme en encontrar a Ota y detener lo que sea que ha planeado Yuri Tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos ¿Alguna pista de Octavius? No, nada Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo Quizá pueda pasarme a ver que se cuece por allí Ya te contaré Hola MJ, ¿qué tal estás? Bien, bien Ando repasando registros de Oshkoth Oye, no vine a cuento, pero ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Estad en Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío ¿Cómo olvidarla? Algo en esos viejos archivos de Oscars me hizo recordar este día No me voy a acercar porque quiero hablar con ella Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces Sin trabajar, sin supervillán ¡Mierda! Me ha acercado un pelín solo Hola Spiderman ¿Has venido a ayudar? Pero este que quiere Pensé que igual hacía falta, agente La verdad es que sí Nunca había visto nada como este aliento del diablo La científica no lo está pasando bien Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo ¿Quedará algún residuo que rastrear? Ah, es esto, simplemente A ver, ahora no lo coge Pero como no hay... Ah, vale Ya Hay residuos en esta pancarta Quizá pueda aislarlos Una secuencia rica, Enate Esto tiene buena pinta A ver, que estoy viendo ¿Cuáles pueden ser? A ver, este está claro que tiene que ir aquí Porque es que cubre cuatro, ¿sabes? Pero luego a partir de ahí Tenemos uno de tres Que no estaría mal Quizás uno de estos Y luego este ¿No? Bueno, vale Luego aquí tendríamos este de tres Y solamente nos haría falta Claro, pero es que... No, es mejor este Eso es Y ahora este Here we go ¿Esto pula es para niño pequeño, loco? CPF1 modificado de Oscorp Aliento del diablo, sin duda Debería poder seguir el rastro de dispersión El rastro sigue varias direcciones Tengo que encontrar la buena Ahí, 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 ahí Me he flipado No, es un callejón Pierdo el rastro Pues aquí no es Era el otro, macho De dos No hacías dos, ¿eh? El rastro de vapor señala ese edificio El rastro salta entre estos edificios El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta O una trampilla por aquí Vaya, qué deprimente A ver cómo enciendo la luz Que cabrón, el Otto, ¿eh? Cómo se lo tenía callado Hijo puta Pero yo creo que el Otto este, gente Tiene alguna movida Con el Martin Lee Porque a mí lo que no me queda claro Es los capítulos que vimos ayer Si os dabais cuenta El tío se nota como El tío se nota como Como si mandase él Por lo menos a mí No sé Es lo que me da la impresión No lo sé, gente Hay una nota ahí Espera La puedo leer Míralo Parece que Otto y Lee Tienen más historia de la que pensaba Lo sabía Tiempo hace que se conocen Gracias por el medicamento Pero los episodios aumentan Y cada vez son más fuertes No me he sentido tan mal Desde que era pequeño Apenas que os sigo Mantener el control Ayer por poco me desmayo Durante el discurso de Osborn Me basta con Con verle Para que desencadenen sentimientos Que creía haber enterrado Hace mucho No sé cuánto tiempo más Podré seguir Viviendo en las sombras Madre mía La movida Ojo Que esto igual es un... Parece que Otto Ha grabado mensajes Para su banda ¿No? Oh, Marte Cuando me percaté De que eras tú El que iba tras Osborn Estas semanas Me sorprendió Y entristeció Pero luego A medida que la situación Se desarrollaba Ante mis ojos Me sentí inspirado Has dado los pasos audaces Que siempre soñé para ti Y lo has hecho Sin atisbo de dudas Me siento honrado De unirme a este camino Hacia la auténtica justicia Joder El zumbado este estaba peor Que lo que yo pensaba Pero antes, eh Porque esto no lo puede haber planeado En dos días, ¿me entendéis? Aquí ha habido Movida de la buena Mira, aquí hay otra Normal Tengo la impresión De que no puedo dar un paso Sin ver su cara Sonríe a las cámaras Recoge galardones Y sigue apretándome el cuello Con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta De su egocentrismo? De su insensatez De su maldad Si pudiese hacer Que viesen al Norman Que yo conozco Al hombre detrás de la máscara Oto ha estudiado Los puntos débiles De la tecnología De Sable Mac Gargan Alias Scorpio Alias Chiflado Mac Loco No suelo admitir esto Señor Gargan Pero saldar sus deudas Fue más difícil De lo que esperaba Debe dinero A algunos individuos Un tanto Exigentes Sin embargo Cuando termine el trabajo En el depósito de agua Sus obligaciones financieras Habrán desaparecido Depósito de agua Oto Fabius Puede ser muy persuasivo Qué mal rollo El tío este Con lo bueno que era Parecía Ya sabíamos que se iba Con ver Víjate conmigo Rino Mi segundo ruso favorito Alexei He seguido tu trayectoria Con gran interés El mundo considera Que no tienes muchas luces Pero yo veo A un guerrero Con el corazón De un poeta Sé que quieres Librarte del traje De combate En el que estás confinado Ayúdame a conseguir Mis metas Y te otorgaré La libertad ¿Por qué ha dicho Mi segundo ruso favorito Gente? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, estoy pensando Estoy dándole vueltas ¿Quién era? ¿Quién es? O sea, lo ha dicho Siempre dicen cosas Este tipo son O sea, quiero decir A ver, que me explico Desde el principio Este tipo de comentarios Son Hechos a posta ¿Por qué ha dicho Su segundo ruso favorito? ¿Quién es el primer ruso favorito? Es que estoy pensando Y no me acuerdo De alguien que sea ruso El viejo Voltur Me he enredado con él Más que con cualquier otro villano De por aquí Adrien ¿Qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo? Por suerte Ahora trabajas para mí Y cuando hayas terminado tu encargo El tratamiento que he desarrollado No podrá curarte Aún no abandonarás el mundo de los vivos Amigo mío Tantas putas notas de voz hay, tío Una para caer enemigos Todo un cable bajo tensión Pero tenía todo preparado el otro, eh Todos los enemigos Max Cuando me hablaste de tu sueño Creí que estabas loco ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos Obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos serás pura energía O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia Vale ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan Pero está en blanco O se me escapa algo Está en blanco Pero mira Ultravioleta Eh Dale Enciéndelo Nada ¿Cómo que nada? ¿En serio? Y si apagamos el... Seguro que puedo activar la lámpara Ojo Ojo Es aquí Y canos Voy por electro Realmente el que más odiaba a Osborn Era Otto Desde el principio No sé si lo recordáis Lo que pasó Y todo el rollo La empresa que se montó con él Y luego fue él el rico Y este se salió O sea que no No está mal Y está guay como lo han hecho Para que el principal foco sea él Que es el que tiene El odio a este hombre Pero en realidad Parezca que es otro Que es Martin Lee Algo tiene que tener Martin Lee Eso está más claro que el agua Pero no sé gente Todavía no sé No sé lo que ha hecho Martin Lee O sea Y lo tenemos que ver Evidentemente Algo nos tienen que decir Bueno ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya de aquí o qué? Investiga la cualidad de Otto Ya lo hemos investigado Hay que investigar esto El gran sueño de Electro Es convertirse en energía pura De hecho Doc Ha conseguido modificar su arnés Para acercarse un poco A esa meta Habrá que ver Cada cosa de cada tío A lo mejor Y no lo he visto Tiene pinta de que sí La fuente de energía De las alas de Voltur Le ha hecho desarrollar cáncer De médula espinal Y Otto está desarrollando Un tratamiento para salvarle Venga Salvar a todos El Otto Se los está ganando Todos Aquí hay una nota creo Sí Tenía que haber visto Cada mes algo Que cabrones Otto ha desarrollado un corrosivo Para liberar a Rino De su traje Cierta agencia gubernamental Ha pasado años intentándolo Y siempre ha fallado A Otto le ha costado Apenas unos días ¿Este no lo he escuchado? ¿Este no lo he escuchado? Trumbaría Y el público vería Lo que realmente es Norman Una sanguijuela En sus vidas Sí Solo unos sencillos pasos Y estaría arruinado Para siempre Bueno Bueno a ver Ya sabemos más o menos Lo que ha pasado ¿Vale? El tema es No sabemos todavía Lo de Martin Lee De hecho no sale aquí Martin Lee En ningún sitio A ver si se ilumina algo más Creo que ya está todo Espera Hay algo aquí ¿Lo veis? ¿No? Me ha parecido Que se ha iluminado esto Mirad Aquí Ah no Es el mapa también Igual es lo otro Vale Vámonos A ver si se ilumina algo Que Martin Lee A ver Va a salir una nota De Martin Lee Eh Allí Ah si es el mapa otra vez Joder Pues tengo que ver algo En el mapa que no he visto Hasta ahora Míralo Lee está buscando El antisuero del aliento Del diablo Ah no tengo que ver todo Con algo llamado Icarus ¿Qué hace Voltur En Times Square? Tengo que mantener Los ojos bien abiertos Electro Se está cargando Las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico Parece que la última etapa Del plan Es un ataque directo A Oscorp Y probablemente A Norman El objetivo de Rhinos Son las propiedades costeras De Oscorp Donde está atacando primero ¿Por qué? Scorpion Debe de haber intentado Envenenar el depósito De agua de la ciudad Otra propiedad De Oscorp Ya por favor Ya no Falta algo allí Joder macho Qué pesados Icarus Esto es Hola Spiderman Coño No nos han presentado Formalmente Yo soy Otto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No Martin no necesita ayuda Para asegurar el antisuero Icarus Será un truco Para que llegaras Hasta aquí Hasta aquí Hijo de puta Hostias Bueno Es refrescante Trabajar con alguien Como Octavius Plan B De su plan B O sea Que ya sabían Que yo iba a escapar Y estaba allí esperando ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha Le iba a por el antisuero Hay que encontrar el laboratorio Del aliento del diablo Antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos Del aliento Dos días Y registro del laboratorio Lo encontraré ¡Es genial! Vale Eh Hablamos M.J Oh oh Trempa fallida Se ha ablandado Hora del plan B